que es el que dirige el medio y es el que tiene que organizar todos los... mucha reunión, mucha reunión, pero después nos dejan colgados, Nelson. Totalmente, no, no. ¿Cómo están? Qué bien se te ve. Qué bien se te ve, querido. ¿Cómo la estás rompiendo? Hoy no puedo venir más por Monroes, porque las mujeres se enteraron que entro por Monroes de Libertador. Y hacen largas columnas al costado de la calle, vivando mi nombre y tirando papelitos de Monroes. Sí, sí, absolutamente. Va increyendo eso, ¿eh? Una me gritó, dice, ¿qué hice los últimos 60 años que no te crucé? Y se me tiró bajo el auto. Mirá, mirá. Se me tiró bajo el auto. Tuve que llevarlo a lavar. Así que, te digo, Nelson, estoy increíble. Tremendo, tremendo, tremendo. Es así, es una cosa fenomenal. Sos un trending topic, María. Sí, por supuesto. Soy un topic como es un topic. Escúchame, qué lindo es recordar a Alberto Fernández como un presidente honesto. Hoy tenés una protagonista clave vos ahí con tu equipo, ¿eh? Siempre la tengo conmigo. Nos cansamos de hacer denuncia. Ella fue una de las grandes luchadoras de que la cosa se sepa. De las grandes. Admirable. Pero cuando ella se pelea... Mirá, tuvimos un ministro de justicia, Garabano, que parece que nunca se enteró de nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, sí. Y un Macri que tampoco. Tampoco, tampoco, efectivamente. No, muy fuerte lo de Alberto Fernández porque, te voy a decir, y por supuesto que es lo que está investigando Silvina Martínez, que lo va a desarrollar ampliamente en tu programa, es muy fuerte porque es el ingreso a un universo del cual Alberto Fernández estaba exento, que es el de la corrupción. Bueno, él se preocupó permanentemente por decirlo. Yo no soy cualquier cosa menos corrupto. Bueno, ahora es cualquier cosa y corrupto. Ahora le agregamos un ítem. Pero realmente dan vergüenza. Donde empezás a rascar un poquito, aparece... Bueno, también con Silvina Martínez, que parecemos Gardel y Lepera, teníamos... Aerolínea nos abandonó y tuvimos, vos también, fuertes rechazos de Aerolínea. Ahora se está viendo lo que están haciendo, siempre lo mismo, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, efectivamente. Así que ese es un tema tan importante, Babi, porque hoy le dimos mucha significación, porque obviamente en el universo de tantas denuncias que pasan y demás, pero lo de Alberto Fernández es gravísimo porque habla de una planificación, de un tema muy técnico que ni vos ni yo podemos entender, ¿no es cierto? Y que ha sido, digamos, de una... Ese sí que ha sido un Niágara de plata corrupta, ¿eh? Yo, mira, te voy a decir una cosa. Tengo una duda. El gobierno kirchnerista y todos los malandras, esto que junto a Kicillof, todo. ¿Qué intentan? ¿Regresar al pasado y a la corrupción o salvar la república? ¿Me podés explicar? ¿Vos que sabés más que yo? No, 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 es una respuesta muy fácil. No, no, salvar la república nunca. Hundirla, sí. Sí. Salvarla, no. Es volver a afanar. Eso es lo que quiere, es volver a afanar que no se sepa. No, por eso, porque el peronismo en general y el kirchnerismo en particular, su dirigencia, para ellos, para la dirigencia del peronismo en general y del kirchnerismo, digamos, el peronismo no es una ideología, es una metodología de apropiación del Estado. Exactamente, exactamente, es eso. Y además, vos sabés que, a ver cómo lo puedo graficar, me hace acordar a las películas de Drácula, ¿no? La bronca que le agarra a Drácula cuando no puede chuparle la sangre a la mina. Sí, claro. Viste, que no es que se va diciendo, me encontraron, se va diciendo, ¡ay, otra vez vino el sol! Otra vez no lo pude hacer. Claro, no lo pude hacer. La bronca de ellos es no poder seguir afanando, nada más que eso, y es evidente, ¿viste? Y es una lucha para voltear a los que nos están mostrando el crucifijo, ¿no? No, efectivamente, cuando vos ves toda esta maraña como este fondo de instrumentación de los servicios, esos nombres que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. De los servicios urbanos, ¿no? Fondo de implementación del FI-SU-FESU-FESU-FESU. Y vos te das cuenta que toda plata que era utilizada para corrupción, ¿no? Esto me hace acordar, es muy fácil, ¿no? Cuando yo era joven y tenía algunos negocios, siempre que un socio te estafaba, cuando vos le decías, che, no me cierra, me haces los números. Bueno, no te olvides que compramos dos espirales de un millón de dólares cada uno. Sí, claro. es lo mismo, esto es para explicarle a la gente esto es, no cierra los números falta la plata no, le dimos de comer a los pobres que pobres, es algo estereo no, compramos aerosol para los mosquitos, ¿a dónde? totalmente mira, ayer Grabois que estuvo acá en el canal y tuvo esas irrupciones bien de provocativo Grabois es un generador provocador para atención mediática de la nada, ¿no? pero dijo una frase dijo, yo no voy a dar explicaciones cuando sea presidente de la república ergo, no puedo dar ninguna explicación y necesito ser presidente de la república para dar explicaciones porque lo que voy a decir es absolutamente mentira ahora, también esto esto Grabois de la vida, Moyano hijo, él lo veía Moyano sigue destruyendo sigue molestando se juntan los gordos siguen armando quilombo y es una Argentina que uno la ve tan en blanco, negro y gris tan antigua, ¿viste? porque ya pasó la gente no les cree más lo que ellos no pueden entender que la gente no les cree más y además creo que en sus sueños húmedos deben pensar que ellos mañana van a tener 150.000 personas en la plaza de ahí van a arrancar a tirar bengalas y a romper fuentes y con esas piedras van a derrocar un gobierno y ya no pasa más y eso están preocupados están muy preocupados no, por supuesto y con esto ya te dejo es muy interesante esto que vos decís mirá, estamos viviendo un ajuste tremendo en otras circunstancias, Bavi mucha gente hubiera salido ya a la calle pero creo que cuando los vea esto de la CGT dice no, pero escúcheme esto no los quiero más porque ustedes son los que habrá que ver después si mi ley tiene éxito o no pero la gente claramente dice ustedes fueron parte de los que nos llevó a esto pero esto está clarísimo por eso estamos frente a un cambio por eso ojalá a este gobierno le vaya bien sinceramente porque estamos y ayer lo hablamos y lo venimos hablando muchas veces frente a un cambio cultural que es clave para los cambios políticos ¿no? sí es verdad no sé a mí me pasa que tengo una sensación muy rara Nelson y vos también seguramente porque es como cuando uno viaja a los países que es turista y que le gusta todo y viene y cuenta y dice no sabés allá no sabés allá ahora es no sabés acá no sabés acá están encontrando los ladrones los miles de millones que se robaron hasta el mismo Alberto cayó estamos despertando una pesadilla que nosotros estuvimos imbuidos y que lo tomamos como normal y era la normalidad misma y el delito y nos sentimos cómplices en alguna forma y si apoyamos a esta gente nos sentimos más cómplices todavía y yo lo que nos sentimos es más cómplices no claro no mira la tranquilidad que tenemos sabés cuál es Mavi lo incluyo porque obviamente sé de las cosas que nosotros estas cosas las venimos diciendo desde siempre claro los locos de la terraza totalmente entonces esa es nuestra tranquilidad y así como le decimos cosas críticas a los otros a todos así como le dijiste cosas críticas a Macri a todos esta es nuestra nuestro capital para sentirnos tranquilos no contentos porque uno dice che mira viste que era así exactamente yo la verdad que ahora la única tranquilidad es esa que tengo hablábamos recién con Silvina Martínez que la tengo acá a mi lado decíamos te acordás Silvina cuando nos tomaban por locos nos metían denuncias nos criticaban bueno y era así como dijimos esto de los seguros lo dijimos hace tres años vos también cuatro cuando estaba en la superintendencia de seguros que dejó algún muertito y te digo más era su novia esposa amante o no sé qué Vilma Ibarra que en esto la van a tener que investigar también digo porque hay mucha gente metida alrededor de Alberto y te digo más todos han tenido sus valijeros en el gobierno acá sí y todos han tenido sus prestanombres que ahora empiezan a subsacer no a aparecer creo que la investigación va bien porque todos los días tenemos tres o cuatro sí 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 pero efectivamente pero estamos voy a poner dimensión a esto ¿no? estamos frente a un caso de una millonada yo creo después Silvina Martínez te lo va a decir más técnicamente de la cual me parece no tenemos real idea a mí me asombra eso porque ahora resulta que cualquier papagayo robó más que Cristina porque es así uno creía que por la magnificencia el robo de Cristina que era terrible de nada sí de nada pero resulta que hasta el veterinario de Dilan era más rico que Cristina totalmente bueno me cuentan me cuentan alguna gente del Instituto Patriar sí que Cristina se está regocijando diciendo finalmente se supo ¿no? finalmente ¿no? porque a lo mejor si Alberto es corrupto ella queda como una santa claro bueno viste con esa idea de que viste que ella decía para que vean que no soy la única ¿no? sí igualamos para abajo a ver hay más ladrones que yo esto me hacía acordar con el mismo Scioli Scioli tiene guita pero masa y nos regodeábamos con la guita nuestra que tenían los otros ¿no? con el modelo se está o no se está no ahí está que está loca vete cualquier cosa este ¿qué me decías Nelson? no esperes que el kirchnerismo nivele para arriba nunca ¿sí? no pero el argentino tampoco porque ¿sabés qué? sí tenemos que despertarnos y darnos cuenta que no es gracioso que el otro sea rico con los impuestos que no es gracioso que Máximo Kirchner sea millonario que la hija tenga seis palos y no te dejen decir de la hija porque está enferma entonces a la hija no hay que tocarla por supuesto no hay que tocarla pero los seis palos sí hay que tocarlo entonces realmente uno está harto de todo esto bueno sigo disfrutando del sexo opuesto y de no ¿cómo lo estás rompiendo? es tremendo es tremendo para mí la vida es un jardín las mujeres son capullos que riego permanentemente qué lindo y en el momento del pedúnculo totalmente y el androceo y el gineseo viste en el momento qué bueno voy corto corto y hago ramilletes no es muy bueno lo tuyo es una poesía de la vida el amor es un refugio para mí Nelson un beso grande un beso buen programa saludos para todos baby chao Nelson igualmente chao en cada ciudad en cada rincón del país una radio en 630